La baby es bandida, prendiendo sativa, los fines se activan, va a salir de cacería La baby es bandida, prendiendo sativa, los fines se activan, va a salir a cacer, va a salir a cacer Me gusta salir de noche y los viernes, me llama me dice baby te pierdes, le digo mi amor solo tu me prendes, si me quiere ver cuando quiera baby Me gusta salir de noche y los viernes, me llama me dice baby te pierdes, le digo mi amor solo tu me prendes, si me quiere ver cuando quiera baby Que rico como me baila, la mas sexy de la sala, faldita corta se le ve en las nalgas, ella una demonia sin cola y yo un ángel sin ala Solo llámame o escríbeme para que estaré, yo lo enrolaré y si quieres fumamos más de tres, eres mi bebé y si alguien te toca lo mataré Solo mírame y sedúceme, pégate a la pared Tú me gustas baby, tú me llevas al cielo cuando me bailas lento, tú me excitas y besas mi cuello, no puedo parar, estoy prendido a fuego La baby es bandida, prendiendo sativa, los fines se activa, va a salir de cacería La baby es bandida, prendiendo sativa, los fines se activa, va a salir a cazar, va a salir a romper Me gusta salir de noche y los viernes, me llama me dice baby te pierdes, le digo mi amor solo tu me prendes, si me quiere ver Cuando quiera babe, me gusta salir de noche y los viernes, me llama me dice baby te pierdes, le digo mi amor solo tu me prendes, si me quiere ver cuando quiera babe